Bienvenidos un día más gente, yo soy Naida y comenzamos Ok gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo, en el día que hayas hecho click en el vídeo De verdad, muchísimas gracias por estar por aquí Y me apetece jugar una de Kiriko de, pues como podéis comprobar, del laboratorio Porque quiero a ver qué tal se nos da Vale, a ver cómo vamos esto, porque no he probado a Kiriko Y quiero hacerlo, a ver Vale, esta la cojo, visión vengativa Aporta 25 de sanación a los aliados De menos de 50, traslados rusos de protección, la velocidad de ataque aumenta Y teletransporte concedes a los aliados más cercanos Más cercano, 50 de exceso de salud Creo que voy a coger este, el de todos los aliados Vale, creo que al hacer ese, creo que más Vale, aquí pone amigo, no me pone nada Ok Vamos a ello gente A ver cómo va Kiriko con todas estas, estas modificaciones No estoy dándole a ninguna Estoy, yo, es que quiero No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tenemos una Phara Tío, la Phara toca los huevos aquí en este modo, eh Lo digo porque es que yo he jugado Phara Y es que se nota muchísimo No llego, no llego ni de coña 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 Sí que he llegado Sí que he llegado Qué fuerte Vale Ahí está, me lo he cargado No pasa nada Aquí este Tengo que controlar, vale Porque con Kiriko yo no sé qué me pasa Bueno, sí que sé qué me pasa O sea que no, no soy tan, me cuesta más Con Kiriko me cuesta bastante Eh, eh, eh Vale, perdón No puedo Ahí Yo no puedo, eh Es que el Suzu de esta Estoy contigo Vale Espérate que me lo matan a este Espérate Vale, si no dejamos que pase Vamos bien Espérate, espérate Esto es de Warringtonguillos, eh Que lo sepáis Pero bueno Mientras que ganemos Me da igual Vale Vale, vamos a curar Vale Me la cargo Vale, me la cargo Vale No puedo No puedo Vale, ¿dónde está? ¿dónde está? Mierda Mierda, la ha salvado el otro Ha salvado el otro Pero Vamos si la ha salvado Espérate Espérate Vale, es nuestro No sé si es el mío O el otro Pero yo le Yo le he reado Dios Ha llegado un momento Que están todos ahí Que no sabes No sabes ahí A cuál ¿Cuál estás dando? Si está dando bien Si no está dando mal Ese momento A mí Buah Cuando te pasa Epa Vale Vale Tengo que controlar Vale Vale Un momentito Pero no Pero no Darle Darle Ahí vale Vale La mata De hecho Hemos la mata A los dos support De verdad Ahí está Ok Ok Tío Está muy guapo Como está puesto Vale Hemos hecho 7 y 11 asistencias Vale Ya sabéis Que son más de asistencia ¿No? Somos un support Tres Tras Tras Tener Transportarse Concedes A los aliados Más cercanos 50 de Estet Al impactar A un crítico Reduce El tiempo De reutilización De paso Ligero Y Suzu De protección Voy a coger Este Porque La velocidad De proyectil De los Kunai Este También me gusta Pero voy a El cambio De tornas Vale Voy a jugármela Vale Vamos a ver Que tal Vale 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 Ok Pueba Maya Gente Me voy Eh 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 Vale Un momentito Voy Me cago En todo Lo que se menea No tenemos Que haber Hecho eso Ay Que me Viene a Perseguir Por A mi Vale Venga Venga Muy bien Muy bien Tío Estaba curando Al otro Aprovechado Ves Estaba curando Al Reaper Y el Reaper Ha visto Ha sido Muy avispado Ha sido Avispado Y lo Lo ha terminado De rematar Me gusta Me gusta Tío No tengo Ninguno Así Venga Un poquito Más Cerquita Venga Va Tío Y me la cargo Yo Pero Esto Que es No me lo Puedo Creer Aquí Las dos Están Peleando Y mientras Tanto Me están Matando A mi Tío Que fuerte No No me lo Puedo Creer Se están Peleando Entre ellas Y mientras El Suzu Vale Y es que La fara La fara Hace Mucho Daño Aquí Sus Proyectiles Aquí En este Círculo Tan Cerrado Como Se Llega A Meter Tío Pero Es que No Va El Soldado No Va Por Ella Vale Vale Uno Menos Vale Uno Menos Puro Vale Uno Menos Necesitábamos Tirarlo Para Alante Ahí Está Vale Vale Vamos Bien Tío Tenemos Que curar Un poco Más Pero Es que Es que No sé Yo Yo tengo Un problema Con Se Support Tengo Varios Pasa Ligero El Kunai Explota Este Ya Está Es que Ni Me Lo Pienso Si Explota Vale Si Explota Me Me Llevo Si Señor Vale Me Mola Ok Vale Vamos A ver Si podemos Hacer Un Poquito Más A ver Estamos Curando Estamos Prácticamente A la par Ay Que me Uy Que me he tapado Eh Eh Está asustado Eh Está asustado Eh No he podido Me tenía que curar Pero es que No he podido Y yo no sé Por qué Todos han entrado Y los nuestros Solamente Hemos entrado Los dos Support Mira Ahora estaban Entrando Los otros No me Extraña Agrupaos Agrupaos No Esperarse Vale Vale Estoy explotando Tío Porque se ha ido Si me hubiera ayudado Hubiéramos Sacaba con el otro Tío Tengo que Salver El de los Orbers De De tres Tengo que Saberlo Tengo que Sacarlo Genial Kirikor Ahora mismo No estamos En eso Ahora mismo Estamos En que Quiero Vale Me lo he llevado Vale 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 No te salgas No te salgas Va a venir por aquí Va a venir por aquí Yo la La he quitado Bastante Yo con mis Explosiones Le doy Le doy Caña Le doy Bastante Caña Vale Vale Es que no puedo Dar Masutu No puedo No puedo Vale Ok Vale Vale Vienen por aquí No No Mierda No me lo ha hecho Porque me ha matado Me cago en Todo lo que se venea El soldado Me ha matado Si no Si que hubiera No pasa No pasa nada Venga tío Que llevamos dos Dos de tres ¿Qué tal? Eh What? What? ¿De dónde apareció esa phara? Y es que la phara La phara toca pelotas La phara toca pelotas Ha hecho Bueno Bueno No podemos No podemos Van a conseguirlo El punto Vale 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 Tío La Moira Está curando Bastante La que soy yo Es la que No he tratado Tanto Paso ligero Otorga 100 De exceso La ofuda De sanación Otorga A los aliados 20% Velocidad Extra Durante 1,5 Regalo Del espíritu La distancia De teletransporte Aumenta Paso ligero Otorga 100 De exceso De salud Vale Creo que le voy a dar Velocidad También A mis aliados Vale Vamos a ver Vamos Vámonos A ello Gente Yo tengo que Hacer un día Este movimiento Socorro Socorro Hemos hecho Lo mismo Que antes Hemos hecho Lo mismo Y hemos muerto Las dos Pero No aprendemos Gente No aprendemos No aprendemos No Mira No aprendemos Venga El primero Que me aparezca Vale 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 Eso Me parecía Un Ok Es que no puedo Tío Ven para acá Que te va a matar La fara Es que no puedo Es que vamos a morir Me cago en toque Que nos tira Tira para atrás La fara Es que Está complicado 16 y 18 Otra vez Nos han vuelto No Se me ha matado La La Reaper A ver Venga 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 Tío En serio Venga 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 Pasa Vale Voy a dejar De hacerla Tonto Vale Es que no puedo Es que me viene Por mi Es que no van Los otros Es que mi Es que el soldado Viene por mi Te das cuenta Mira 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 Que ha venido Derecho Ha venido Derecho Y lo he notado Varias veces Interesantísimo Ahora si Que veo Yo Alguien Que se encargue De De para Por dios Vale 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 Venga No se ni como lo hemos hecho Pero lo hemos hecho Lo hemos hecho No se que ha pasado Aquí No lo se Pero hemos Acaba con todos Eso me mola No salgas No salgas Ahí está Me la he llevado Por delante Vale Vale Si le arreo Terminamos con ella Y es que este Este modo Está guapísimo Es que este modo Está guapo 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 Espérate que me la matan A los dos La noche final Concluyó Y nuestros héroes Emergieron Ok GG Vale Hemos hecho 20-22 Bueno Hemos muerto 12 veces Pero bueno Vale Creo que el Reinhardt También se lo merece También Aunque el Reaper También eh Bueno Realmente Todos Vale Una cosa Que me he dado cuenta Yo Que Creo que no lo he dicho En los vídeos Pero cuando eres Support Tienes que Que también Ser listo Y quien Carrilea La partida De tu equipo Y entonces En el que Carrilee Tienes que curarlo Si o si Eso se llama Un poco Sacrificar Un peón Por otro Pero si Si no Si puedes salvar A vosotros Lo salvas Eso no significa No Que no lo salves Ya a nadie No salves a nadie No 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 Hay que salvarlos Pero Me refiero Que Que carriléis También Al que tengáis Que hacerlo Vale Que me queda Ok Tengo Este Que acabo De hacerlo O sea Que me queda Jugar uno De tanque Y ya lo tengo Todo Vale Estupendo Ok Creo Creo que hice Hice una Con Farah Con Falda Y Reaper Que la primera La perdimos Y la primera La ganamos Hemos hecho A Kiriko Voy a ver Si puedo hacer Una con Con Nessie Antes de que termine Quedan 11 días Y de aquí Simplemente Jugar partidas Es lo que me queda Vale De Lo del evento De este de aquí Vale Pues Gente Espero que hayáis disfrutado Tanto la partida Como yo De jugarla Porque La he disfrutado Bastante Este modo Para mi Tiene que quedarse Hay un Hay Van a Ha salido Un blog De Overwatch Que ha salido Un 6 Contra 6 Veremos A ver Cuando sepa Más información De eso Bien Os lo diré Pero yo Pondría ese modo Con este Yo lo digo Todo Y lo digo Todo Y no digo Nada Pero bueno Me informaré Mejor Y también Os lo diré Aquí También Así que Me despido De todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Chao Chao